Crímenes sorprendentes de asesinos en serie. Es el último libro de una serie que tiene justamente esa impronta, Crímenes sorprendentes, pero esta vez de asesinos seriales. Son historias, no es una cronología. Hay libros de asesinos en serie, pero son cronología y pequeños resúmenes. Esto no, esto son historias que yo elegí de determinados asesinos en serie que son de todas partes del mundo. Hay uno solamente de Argentina, por ejemplo. Son de todas partes del mundo y tienen alguna característica, siendo el asesino serial protagonista de historias extraordinarias. Estas tienen aún dentro de ese campo algún matiz que lo hace distinto, que lo hace más interesante todavía. Es meterse en la cabeza de un monstruo, no es fácil. Pero bueno, llega un momento en que el monstruo te muestra lo que tiene dentro de la cabeza. Y en este caso, las historias tienen en su mayoría un desarrollo que parece de la vida cotidiana. Hasta que dentro del propio caso, uno va viendo o va vislumbrando que el desenlace no va a ser el que uno puede pensar que tiene una historia común. Yo no hablaría de patología porque es un término médico. Yo diría que para el periodista es contar casos que no son frecuentes. De ninguna manera frecuentes dentro de los criminales. Y estos en particular, insisto con esto, tienen una peculiaridad que los hace distintos a los demás. Todos tienen infancias terribles, todos tienen una vida, una juventud muy mala. Todos han recibido golpes, todos han sido abandonados. Pero no todos reaccionaron de la misma forma.